The sunshine's bright, as it moves across my face. I feel the light, and everything is in its place. I woke up feeling great, today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. Queridos amigos, seguimos en Guilla y Zora y vamos a hablar ahora mismo con el consejero de turismo de este ayuntamiento, con Héctor Gómez. Pero recordarles, comunicarles y también por supuesto recomendarles que cuando vengan para acá, cuando den una vuelta por el cielo, Canarias, sea la isla que sea, por España, por Europa, por el mundo, principalmente aquí en Canarias, la hagan con Herd Canarias. Son los vehículos más alucinantes, las mejores marcas, los mejores modelos, los mejores precios en todo, en seguros, en modelos, etc, etc, etc. Tomen nota, Herd Canarias, el único canario internacional. ¿No es así, Héctor? Que también de vez en cuando usted, como buen canario, cuando deja el coche en su casa, alquila el coche en Herd? Desde luego que sí, pero me puede estutear. Ah, vale. Se me adelantó, se me adelantó. Ah, perfecto, perfecto, me pareció bien. Muy bien. Estupendo. ¿Y qué te parecen los coches en Herd? Fantásticos, ¿no? Muy bien. Perfecto estado y una maravilla. Son perfectos, son perfectos. Lo digo, estamos en Guía Isora y Guía Isora, Héctor, es montaña, es también paisaje, es gastronomía, de todo un poco, pero también tiene playas, tiene turismo, lógicamente. Bueno, desde luego que sí, Guía Isora es un municipio bastante completo, un municipio emergente en la actividad turística, con una oferta alejativa diferenciada y desde luego con un litoral en muy buenas condiciones, con playas de primerísimo nivel, playas que hemos acondicionado recientemente, como puede ser el caso de Playa San Juan, playas que se encuentran ahora mismo y que en un periodo relativamente breve estarán en perfecto estado, como es la zona de la Jaquita, la playa de Alcalá, la playa de Abama también, y numerosas calas en todo nuestro litoral. Por lo tanto, podemos interpretar que Guía Isora ofrece una alternativa en ese sentido, en cuanto a espacios de baño, espacios para el disfrute de esa perspectiva. Y desde luego también en muchos ámbitos, Guía Isora, dentro de ese contexto de municipio emergente, comienza ya a destacar de especial manera, no solo en la oferta alojativa, sino también en muchos otros ámbitos, como puede ser el gastronómico, y desde luego también en el ámbito rural, donde ofrece una alternativa de alojamiento rural, tal vez de las más importantes del sur de Tenerife. Y también la planta alojativa está muy fuerte, tienen ustedes por ahí abajo cinco estrellas, que no es... Cinco estrellas lujo, digamos que esta es nuestra oferta principal alojativa, sin olvidar desde luego la oferta existente ya en Varadero, que es un núcleo de nuestro litoral, que fue el primero que se inició en la actividad turística, que cuenta con complejos, no de cinco estrellas, pero importantes, y bueno, en ese sentido viene a ofrecer Guía Isora un espacio bastante completo, pero hombre, dentro de ese ámbito de municipio, que comienza a despuntar, con mucho margen de desarrollo turístico, por cierto, y desde luego con un producto diferenciado. También ustedes tengo entendido que ustedes van muy a menudo, bueno, muy a menudo, cada año, visitan, por ejemplo, Fitur en Madrid, no sé si habrán ido también a la World Travel a Londres, al ITV de Berlín, pero por lo menos Fitur sí la visitan y sacan buen provecho del tema. Bueno, nosotros, en ese sentido, Guía Isora, como no puede ser de otra manera, coordinado a través de Turismo de Tenerife, donde aportamos, bueno, pues todos los años una cantidad en materia de promoción, promoción exterior, pues desde luego bajo ese paraguas y también coordinadas con nuestras principales empresas del municipio, del sector turístico, pues tenemos presencia normalmente con reuniones ya cerradas y a espacios, pues realmente, que puedan ser objeto, pues que nos puedan ofrecer algún valor añadido, tanto al destino Guía Isora Tenerife, porque siempre hay que hablar desde una perspectiva insular, incluso yo hablaría de una perspectiva regional, pero también que tenga repercusión directa en nuestro tejido empresarial turístico. O sea, que este año nos veremos en Fitur todos emperchaditos, clases y corbata, defendiendo, en el caso de ustedes, defendiendo, vendiendo bien, 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 bien lo que es Guía Isora. Hombre, siempre, ¿no? En ese sentido... Y yo con el cachojo adelante, para que me cueste. Desde luego que siempre que el espacio invite, pues a participar en reuniones y en eventos, en espacios, objeto de negociación, siempre y cuando, pues, repito, ofrezcan una alternativa importante y que permita potenciar el destino turístico de Tenerife y de Guía Isora, desde luego ahí estaremos. ¿Qué le dice el concejal? ¿Qué le dices tú como concejal? O sea, como más que concejal, ahora mismo como guía turístico de tu municipio, al canario que nos ve, al canario que nos ve no solamente aquí en la ciudad, sino también a nivel mundial. ¿Qué le dices? Pues Guía Isora ofrece una oferta muy completa, tanto desde la perspectiva del patrimonio histórico como el patrimonio natural también, aunque recientemente se ha visto afectado parte de este patrimonio natural por el incendio, pero en cualquier caso con posibilidades de regeneración. Y desde luego un atractivo muy destacado en nuestro litoral, tanto para el disfrute de nuestras playas como para la práctica de deportes, como puede ser el surf, que en concreto en la zona de Punta Blanca, Guía Isora cuenta con un evento anual del campeonato de surf, y otras prácticas como pueden ser la vela, que también contamos con una escuela de vela en el núcleo costero de Playa San Juan. A propósito de nuestra oferta en el ámbito del litoral, de las playas, pues destacar las ya existentes, como pueden ser las de Abama, Playa San Juan, pero también en la zona de Alcalá, en concreto en la zona de La Jaquita, está en ejecución ahora mismo una obra muy importante que va a ofrecer un valor añadido a la zona, que es el acondicionamiento de una nueva playa, limpieza, y digamos que va a facilitar el acceso también a determinadas calas en el litoral del núcleo de Alcalá. Muy importante, se encuentra, viene a complementar una obra muy importante, que es el acondicionamiento del paseo de La Jaquita en Alcalá, que está justo en la trasera del Hotel Palacio de Isora, un hotel de cinco estrellas lujo, y esta playa, que esperamos que en aproximadamente doce meses esté ya perfectamente terminada y acondicionada, pueda entrar en funcionamiento, lo que va a permitir, desde luego, que en un núcleo de gran peso en cuanto a la población y desde luego desde la perspectiva de destino turístico también, porque ya cuenta con espacios alojativos en su ámbito, pues viene de alguna manera a potenciar aún más la oferta existente en materia de playas en el sur de Tenerife, porque nuestras playas se caracterizan principalmente por ser playas que están en perfecto estado, playas con unas características muy singulares respecto a las ya existentes en todo nuestro ámbito del sur de la isla. ¿Playas de arena blanca o negra? En este caso, aquí contamos con diferentes playas, como puede ser el caso de Abama, con una playa de arena blanca, una playa que se ha regenerado, una playa que se ha hecho una actuación muy importante. En Playa San Juan, al estar protegido por un muelle y contar con arena que hemos incorporado a esa zona de baños, sí que es cierto que encontramos también determinadas zonas marcadas por el propio callao de la playa, y en el caso de Alcalá, vamos a contar con una playa también de arena, pero repetir y recalcar que hay determinados espacios que se van a conservar, que se van a respetar, que son espacios que son calas, que hasta ahora se han venido utilizando, y que desde luego nuestra intención es mantenerlas en ese estado, pero eso sí, habilitar espacios y accesos para el baño y el disfrute de aquellos que decidan hacer uso de ella. En cualquier caso, repito, esa oferta es bastante completa, también, desde luego, con una oferta gastronómica muy atractiva, característicos son muchos productos, como el rosquete de Guia di Zora, y otros restaurantes que se caracterizan por ofrecer comidas típicas canarias, y desde luego no puedo olvidar núcleos rurales que ofrecen un atractivo muy importante, que conservan perfectamente la arquitectura tradicional canaria, y cascos históricos como el de Guia di Zora y el de Chío, que conservan perfectamente, como pueden observar aquí hoy, el casco histórico de Guia di Zora, pues también todo lo que significa un casco histórico, con esa arquitectura que se conserva en muy buen estado, y que viene a destacar lo que eran auténticos centros neurálgicos de la actividad económica en los núcleos de medianía. Ya, la verdad que yo creo que se le puede poner un 10, está aprobado, porque el hombre, aparte de que es súper empollado en lo que es turismo, es un buen guía turístico de Guia di Zora, valga la redundancia de la guía, y la verdad Héctor, un 10, porque menos no te pongo. La verdad, aprobado. Perfecto, usted es el profesor, yo soy el alumno, por lo tanto tengo que... Me dice que lo que usted es ahora, es de usted a mí. En fin, un aplauso, por favor, tenemos público atrás, un aplauso, un aplauso, que se oiga, gracias, para ti. Muchas gracias. Héctor, oye, gracias por acompañarnos, y prepárate la corbata y el traje para vernos en el futuro. Está preparado, y muchas gracias por visitarnos a Guia di Zora, y desde luego invitar a todos los que nos están viendo, que se pasen por Guia di Zora, porque desde luego tienen mucho por descubrir, y irán seguramente encantados de haber pasado por este municipio. Y estamos nosotros aquí, tranquilitos, sentados en el banco, yo no quiero ni levantarme, imagínense, o sea, por mí me he estado aquí por lo menos un mes, y ya saben, una paz, una tranquilidad, nos quedamos aquí en Guia di Zora, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!